El hecho de que hoy vengan aquí 400 maestras, maestros, profesores a escuchar a colegas que vienen de distintos puntos del país, desde Tierra del Fuego, bueno, Misiones, Córdoba, Ciudad de Buenos Aires, Tucumán, yo creo que ya eso está hablando de algo, que es el interés por escuchar cómo el otro encara la profesión docente, cómo uno desde lo que le toca puede mejorarla. Me parece que eso, ya el hecho de estar aquí hoy escuchándonos y compartiendo experiencias, me parece que habla de un enriquecimiento que seguramente se va a dar mañana cuando estos docentes vuelvan a sus escuelas. ¿Podemos tener una señal de televisión en una escuela pública? ¿Podemos desde una escuela del borde de un pueblo emitir para toda la ciudad? Y bueno, y así fue, construimos hace un par de años la primera señal de televisión de una escuela pública, la primera señal abierta, donde los chicos producen gran parte del material que se transmite, donde los chicos dejan de consumir para ser ellos los que proponen miradas. Nosotros estamos en un pueblo en el norte de Neuquén, en Chosmalal, en la provincia, una provincia más de nuestra bonita Patagonia. Y a partir de marzo, como decís, con la colocación de la torre y la antena nueva, la experiencia que hoy tenemos, que solo cubre alrededor de 10 manzanas desde el colegio, y que nos permite contar las cosas que le pasan a nuestra comunidad, va a dar un paso más, va a pegar como un saltito en cuanto a las posibilidades, y vamos a meter en el paraguas de nuestra señal, el canal 2, a toda la comunidad de Chosmalal, vamos a llegar a alrededor de 17.000 personas. Distinto, innovador, provocador, nos va a movilizar en base a escuchar experiencias, yo diría extraordinarias, porque la verdad es que cada una de las experiencias, de acuerdo al menú que vi, nos muestran situaciones diferentes, contextos diferentes, destinatarios diferentes. Tener la posibilidad como docente de poder llevar lo que uno hace a la Antártida, junto con su marido, que también es docente, y los hijos que acompañan en la experiencia, es un verdadero desafío, ya que es un lugar muy aislado, donde uno va por todo el año y a cumplir la misión de enseñar. Poder mostrar, a través de mi experiencia, que Argentina cuenta con una escuela, la escuela más austral del planeta, donde concurren niños, donde esos niños están aislados, donde hay una escuela que trabaja todos los días del año, donde se hace docencia, y a pesar de lo poco, desde las necesidades básicas que se tiene, pocos recursos, uno puede trabajar con el lugar. El microscopio USB es un microscopio realizado con todas piezas en desusos que había en la escuela, y a su vez, si uno lo quiere también armar en otra escuela, es bastante económico de hacer. Nosotros decidimos realizar un dispositivo pequeño, simple, con el que la profesora pueda observar, ya sea cristales, una hormiga, o creo que una célula de cebolla, la pueda proyectar, o que los chicos puedan hacer sus propios microscopios para hacer distintas observaciones. Saber que soy el único alumno entre tanto docente, asusta, pero lo después, contarlo, genial. Ha sido algo maravilloso poder contárselo a todos los demás.